La maravilla de hacer este tipo de cosas es la posibilidad de acariciar la canción, de jugar con ella, de poder explicar el contexto en que nació y no sé, intercambiar, a lo mejor si la aburro un poco. No se preocupe que mañana si no va a hablar nada, va a hacer música continua de arriba. La verdad, la verdad, a nosotros esto de la popularidad y eso nos sorprendió. Nosotros realmente nunca esperamos que eso pasara. Sé que tantos años después parece una, casi que un cuento, pero es la verdad. Un buen día con este mismo formato nos vio alguien, nos propuso hacer un disco, hicimos el disco como nos sonaba en la cabeza. Funcionó y a partir de ahí pues hemos intentado que las cosas sigan funcionando. Sobre todo cuando descubrimos que estábamos aquí en La Habana, que no había muchos techos en que vivir y La Habana no siempre es muy amable con el emigrante. Había que trabajar muy duro para poder hacerse de cuatro paredes y meter no solamente el corazón sino también la familia porque de uno no hacía nada con estar aquí, ser la gente del lado allá. Guajiro del Pim, por supuesto, traímos la campanita para las proles para acá. La siguiente canción nació un poco en esa reflexión, en ese contexto de darte cuenta que a veces lo que tú dices se puede volver un bumerán contra ti mismo o se puede volver algo interesante o puede ser una bobería, pero esto se llama papel en blanco. A nadie pido que crea todo lo que digo, no soy un oráculo, soy una pieza de muchas que juntas componen todo el espectáculo. No compro el pan que me llevo a la boca con esto que creo mi vergüenza, amo el sinfín de saberes entrando y saliéndome de la cabeza. Lucho con todas mis fuerzas para que no crezca a mi lado ladino, canto pa' que una tormenta vaya acompañándonos por el camino. Hay quien tiene enemigos que derrotar, puentes que levantar, cuerpos que curar. Yo tengo, yo tengo el papel en blanco, donde me invento, me borro, me vuelvo a tachar, me compongo, desarmo y me vuelvo a armar. Mi amuleto, mi credo, mi reto, mi acecho, papel en blanco, papel en blanco. Nadie me hirió tan profundo que tras dos canciones no haya perdonado, ya no proclamo ser nada que haga un par de años no haya practicado. Cada regalo que nos hizo la vida venía dentro de un problema, y pades y patadas que honran y loas que a veces queman. La soledad me acompaña, pero entre proyectos casi nunca crece, pegamento de las almas, los comunes intereses. Nunca le he pedido a Dios, pues nos dio bastante si es que me está huyendo. Solo le pido a la muerte, permita acabar el concierto. Hay quien tiene horizontes que explorar, tesoros que encontrar, tierras que sembrar. Yo tengo, yo tengo el papel en blanco, hidra de cien cabezas, con hambre total, entelladas blancas, sin piedad. Solo para tenerme y saberme sangrando, negras letras. Hay quien tiene enemigos que derrotar, puentes que levantar, cuerpos que currar. Yo tengo, yo tengo el papel en blanco. Donde mi invento me borro, me vuelvo a tachar, me compongo de sábado y me vuelvo a armar. Mi amuleto, mi credo, mi reto, mi acecho, papel en blanco. Papel en blanco. Papel en blanco.